Y aparece la novata sensación, la chiquilla de Monterrey, la futura gran estrella femenil del norte de México, la actual campeona del estado de Nuevo León, Baby Love. Lucharán por el campeonato de parejas mixto de Caos Lucha Libre, como referi de este encuentro, La Paca. Amigos de Caos Lucha Libre nos espera un encuentro muy interesante por este disputado campeonato mixos de parejas de Caos Lucha Libre en donde vemos a una pareja consolidada en el norte de la república y a nivel internacional. El Divo acompañado de Ayako Hamada como pareja luchística nos traen un excelente espectáculo siempre que los vemos arriba del ring. Y qué oportunidad para una luchadora como Baby Love de hacer pareja de Dark Cuervo para afrontar el reto por los campeonatos en pareja. Mi estimado Roberto Figueroa. Este campeonato que realmente tiene ya bastante historia, este campeonato porque ha pasado por manos de la crema de la crema de la lucha libre, Ricky Banderas el Mesías, ha pasado por manos de Christy James que actualmente se encuentra en AEW, ha pasado por manos del mismísimo Figueroa y de Dulce Sexy que en la historia de la lucha libre mexicana yo no recuerdo a alguien que haya tenido un campeonato y haya durado menos tiempo con él más que ellos. Literal si acaso duraron 30 segundos o menos de 30 segundos con ese campeonato porque el día que lo ganaron entró Christy James, entró el Mesías, lo retaron y le ganaron el título. Pero ahora queda vacante y tenemos al mejor luchador actualmente de la ciudad de Monterrey así considerado por muchos como el Divo, la japonesa del mal, Ayako Hamada y por el otro lado a un hombre que ha sido campeón muchísimas ocasiones, campeonato atómico nacional, campeón de tercias nacional, campeón de parejas nacional, campeón en varias empresas independientes nacional, una de las mejores parejas en la última década de la lucha libre mexicana como es la secta y ahora tenemos a una integrante que es Dark Cuervo y la novata del momento Reggio Montana, atención con ella. Baby Love que hoy cada vez tiene pruebas más difíciles, cada vez tiene compromisos más duros, ha enfrentado a Dulce Sexy, ha enfrentado a luchadoras también como Diosa Quetzal, como Lady Flammer, pero ahora tener a una mujer experimentada como Ayako Hamada no es nada fácil. Creo que como bien lo mencionas que Baby Love tenga la oportunidad de enfrentarse en contra de luchadoras como Ayako Hamada y no solamente ella sino también en contra del Divo es un buen fogueo para medir el nivel luchísimo que puede alcanzar a obtener. Vemos cómo ahora esta pareja nacional e internacional de Ayako Hamada y el Divo logran derribar de una al buen Dark Cuervo y vemos cómo los golpes llegan de forma sumamente severa de Ayako que es una luchadora que se caracteriza por ese estilo tan recio y vemos cómo el conteo comienza pero queda únicamente en dos palmadas señoras y señores. Ahora es el Divo que va a atacar a Baby Love, mira cómo le abre incluso la boca. Por el otro lado Ayako Hamada ya se deshizo de Cuervo, son dos contra uno, la agarra de las greñas, la mueve como una muñeca de trapo de un lado al otro, Ayako Hamada, yo no sé qué están esperando, aquí la lucha se puede terminar sin problema alguno, Ayako sigue atacando a Baby Love, la levanta de las greñas, la paca se tiene que hacer para un lado, patada que conecta a la nuca, Baby Love está sufriendo, Ayako Hamada se está burlando, por el otro lado el Divo retando a Cuervo de que suba, retando a Cuervo de que vuelva, de que se suba al cuadrilátero, lo toman de ambos brazos, va corriendo hacia la otra esquina, se hace para un lado, Ayako Hamada se equivoca, las tijeras por parte de Baby Love, ahí viene con un pequeño tropezón pero se equivoca Ayako Hamada, cuando venía con el vuelo, Cuervo, Baby Love, van con la doble patada, hay peligro, van a volar, ¿qué van a hacer Joachim? Este es el momento en el que le puede dar la vuelta a la historia de esa lucha. Qué buena reacción de parte de la pareja retadora de esta ocasión, vemos cómo Baby Love ha mostrado gala de sus recursos, cómo incluso tiene en estos instantes a Ayako Hamada en el esquinero y vemos cómo la forma en la que son proyectados para estas tremendas patadas al abdomen de parte de Baby Love y de dar Cuervo en contra del Divo. El Divo en la esquina, ya lo toma Baby Love, ya lo toma Cuervo, rebota sobre las cuerdas, provoca que se tropiece, viene la de a caballo, la de a caballo, patadas por parte de Baby Love, directo a la cara del Divo, puede haber el toque de espaldas, lo prepara Cuervo, viene con la primer palmada por la espalda, llegaba Ayako Hamada, Baby Love va buscándola, Baby Love quiere acabar con esto, de esta forma si Baby Love logra el campeonato de parejas mixo de caos, lucha libre, sería bicampeona porque actualmente es la campeona femenil del estado de Nuevo León, la pasada, viene con las patadas directo a la cara, otra vez Cuervo hace el intento, toque de espaldas, una, dos, pero a la tercera llegaba el Divo y dice, no espérame, esto no se puede terminar, que cachetada le acaba de dar, codazo por parte del Cuervo, las acciones a todo lo que da, porque ataca uno, ataca el otro, no se dejan Yoko. Y a mi consideración mi estimado Roberto, creo que es aún muy pronto para buscar el resultado sorpresivo, vemos que buenas patadas de parte del Divo que caen en contra de su compañera, pero como bien lo menciono, creo que es turno de ir mermando de a poco la condición de sus compañeros, O de sus retadores Y vemos como la agilidad de Baby Love Queda de manifiesto de esta forma Atacando a el Divo Venía con una especie de mística Que desgraciadamente no la puede concluir Y cuando cae sobre la lona Antes de que venga el ataque del Divo Conecta patada Bombazo, bombazo Una, dos, dos, tres segundos Tres segundos De esa nadie se levanta Que manera de aplicar la desnucadora Por parte del Divo Lo disfruta con esa sonrisa maldita Con esa sonrisa de sarcasmo Agarró a la más chiquita Diferente de peso, diferencia de estatura Diferencia de lona recorrida De años de experiencia Y vaya que el Divo hizo lo suyo El Divo terminó con esta desnucadora Toque de espaldas, tres segundos Y lo que se venía a venir Porque incluso ya habían luchado con Tessa Con Daga Esta es una pareja prometedora Y ahora se convierten en la realidad Los nuevos campeones de parejas mixtos De caos lucha libre Al final Roberto La lucha fue pactada Sí y bien se dice Que en la lucha libre No hay rival débil Sin embargo Este resultado No fue para nada sorpresivo Para muchos de nosotros Porque esta pareja consolidada A nivel nacional E internacional Como lo comentamos En el transcurso de la lucha Se lleva el resultado Y de qué forma tan apabullante Dejando en un pésimo estado A Baby Love